A partir de hace 15 días en la sesión del Consejo Superior se aprobó el resto del presupuesto, el 70%, de los cuales se estiraron 600.000 pesos justamente para los proyectos de vocación emprendedora, de estímulo a la vocación y de los cuales se dividen en dos. Está el proyecto que lo presenta el tutor y por otro lado el estudiante va a cobrar la beca EVE que es esa beca, están los dos relacionados. Bueno, para este año se financian 600.000 pesos de los cuales el circuito va a ser a través de la Secretaría Económica y del Centro de Cultura Emprendedora. Justamente hay una área presupuestaria destinada para estos proyectos. Mediante una resolución, un listado de los estudiantes y de los tutores a través de una resolución rectoral, será el financiamiento y el cobro respectivo. Y teniendo en cuenta este presupuesto concreto, ¿se ha definido un número de proyectos que se van a poder estar financiando? Y más o menos estamos hablando alrededor de unos 20 proyectos como para iniciar y la idea es si nos va bien, ya para el año que viene incrementarlos. Estos proyectos ya van a estar definidos en la segunda mitad del año. Exactamente, ahora la convocatoria se abrió hoy, 7 de junio, y la idea es a partir del 1 de agosto comenzar a ejecutarlos.